El Diablo Se ha metido en tu cuerpo, que culpa tengo yo Y mientras tanto, te crees que la tonta soy yo No sabes cuanto, me ataca que tengas razón Así que adiós, aquí ya no hay sitio para los dos Si no sabré yo, que más me da Esfúmate y vuelve con Satanás Así que adiós, aquí ya no hay sitio para los dos Si no sabré yo, que más me da Esfúmate y vuelve con Satanás Has firmado con sangre tu inmortalidad Rico, joven y guapo, para siempre, jamás Te has olvidado, de todo lo que hice por ti Me das del lado, parece que huyes de mí Así que adiós, aquí ya no hay sitio para los dos Si no sabré yo, que más me da Esfúmate y vuelve con Satanás Así que adiós, aquí ya no hay sitio para los dos Si no sabré yo, que más me da Esfúmate y vuelve con Satanás Así que adiós, aquí ya no hay sitio para los dos Y ya no hay sitio para los dos